Este video es para que los seguidores de López Obrador me respondan qué cambió. Sí, sí, porque van a escuchar ustedes al final al delincuente Manuel Bartlett bien escandalizado por lo que en ese momento estaba ocurriendo en el año 2017, la militarización del país, la ley de seguridad interior que había propuesto el delincuente Peña y que contemplaba cosas todavía menores a las que estamos viviendo hoy. Es el llevar a los guachos a todos los círculos de la vida pública, están absolutamente en todo. Ya nada más falta que vayan a producir el nuevo disco de la esposa de López, es lo único que les falta y probablemente también llevar al niño a la escuela, creo que nada más eso, en todo lo demás ya están. Díganme qué cambió, por qué antes era malo, por qué ahora ya es bueno. Estamos hablando de una de las instituciones, pues yo creo que más podridas de México o hace falta recordarles qué ocurrió en el mes de octubre en Estados Unidos, porque si desde los mandos la situación estaba así, y no estamos hablando de un mando medio, estamos hablando del mero jefazo, del que estaba hasta arriba en esta pirámide de los militares, lo detienen allá, lo acusan de delitos terribles, después sale López a rescatar al soldado Ryan y ahora pues hasta los premian, les dan aeropuertos para que administren, les dan tramos del Tren Maya para que creen una empresa que después va a administrar estos recursos que genere el famoso Tren Romo, ¿no? Y pues están prácticamente en todo entregando libros, construyendo refinerías, van a distribuir la vacuna, están en todo menos donde deberían estar, ahí no, porque si los tienen en las calles para contener la violencia y no funcionan, pues a lo mejor es porque los han puesto también a contener migrantes en la frontera o a construir refinerías, o a construir tramos del tren, o a todo, prácticamente a todo, y por eso no dan resultados. Díganme qué cambió, porque ahora ya son buenos y antes no eran. ¿Cómo es posible que olviden todo lo que el ejército ha hecho contra el pueblo de México? ¿Cómo es posible? En serio, no me cabe en la cabeza y no son historias lejanas de por allá de los años 50 del siglo pasado, no, en la historia reciente de nuestro país los militares se han comportado como verdaderos enemigos de la gente y han provocado crímenes, han hecho, han cometido crímenes gravísimos contra el pueblo, son imperdonables, no se puede perdonar lo que han hecho los soldados, se necesita tener atol en las venas para poder solapar y aplaudir, o tal vez incluso hasta olvidar lo que hicieron, no, o sea, ni perdón ni olvido y no han sido castigados en absolutamente nada y siguen cometiendo atrocidades por todo el país y pese a todo ello y pese a que esté en tela de juicio ahorita su honorabilidad, si es que la han tenido, pese a todo eso se les aplaude y se les sigue premiando. El problema no es que llegaron ahí, el problema es cómo los quitas de ahí, cómo, están, tienen tanto poder en este momento que incluso podrían dar un golpe en la mesa y decir bueno pues ahora nosotros somos los que mandamos, ese es el verdadero peligro y a eso se refería el delincuente Bartlett precisamente cuando en 2017 si tenía clarito lo que estaba pasando, lo que pasa es que así como a Bartlett, a los aplaudidores de López les da por señalar lo de los otros, que nosotros aquí señalamos desde siempre, nunca estuvimos y nunca estaremos en favor de la militarización, pero aplaudir y olvidar lo que hacen los suyos, eso sí, eso está bien, verdad, de eso se trata, o sea la corrupción de los otros la señalamos, la nuestra no, la militarización de los otros la señalamos porque es mala, la nuestra no, no sean veletas, estos son los mismos a los que ustedes mismos, perdón por el burrasmo, señalaron de, por ejemplo del tema de Ayotzinapa, son los mismos, no lo han cambiado, no hubo limpia, no hubo purga, son exactamente los mismos verdes que han sido enemigos históricos del pueblo de México y podemos hacer una lista larguísima de todos los agravios que han cometido contra la población, si quieren la hacemos, si ustedes ya los perdonaron, yo no, será que nosotros sí tenemos memoria y a ustedes se las borraron con toda la bola de mantras y palabras bonitas, bonitas y frases comunes y promesas desde la marranera todas las mañanas allá en Palacio Nacional, escuchen lo que dice Bartlett antes de que fuera, pues parte del gobierno de la transformación de Cuarta, ¿cuándo mentía Bartlett? ¿ahora o mentía antes? porque no puede estar diciendo lo mismo, no puede estar diciendo la verdad al mismo tiempo en estas dos posiciones tan distintas, no se puede, ¿cuándo estaba equivocado? ¿antes o ahora? ¿aplaudiendo la militarización del país? Esta habilitación legal del ejército es la militarización del país, el ejército es una institución querida por el pueblo de México, es pueblo, pueblo para defender la soberanía nacional, el problema no es el ejército, el problema es que los cuadros superiores del ejército, asociados al poder político, están dando un paso contrario a la seguridad nacional, a los ejércitos no se les pone a atender responsabilidades que corresponden al gobierno civil, lo he denunciado yo ya en la Comisión Permanente pasada, en la reunión de la Comisión Permanente, o se están preparando un golpe, ¿a quién? A los mexicanos, ¿quién? La mesa directiva del Senado, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, PAN, PRI y PRD en las dos camas. Yo lo que quiero es que se conozca esta situación, que nos informemos ahora sí, que no dejemos pasar este golpe, que hagamos algo, que nos reunamos en las colonias, en las organizaciones, que se den cuenta a los mexicanos y las mexicanas, qué es la militarización del país. Yo los invito a que difundan este tema, que se estudie el tema, que lo platiquemos, y que no permitamos otra vez más un atentado contra la seguridad de los mexicanos, contra la libertad de los mexicanos, contra los más elementales derechos que se pondrían en riesgo ante la militarización del país, no lo permitamos. Muchas gracias.